Ante la Secretaría de Senado fueron radicados dos proyectos de ley a favor de la Fuerza Pública, los cuales buscan su dignificación y la posibilidad de mejorar sus condiciones. El primer proyecto va dirigido a modificar el artículo 48 de la Constitución Política, una reforma que garantizará el reconocimiento y pago de la Mesada 14 para los miembros de la Fuerza Pública. Los miembros de la Fuerza Pública en goce de asignación de retiro, pensión o sus beneficiarios mantienen el derecho a la Mesada 14. Esto implicaría entonces aprobado este proyecto de acto legislativo que quedaría por fuera de cualquier discusión este derecho de miembros de Fuerza Pública con asignación de retiro, pensión o sus beneficiarios. El segundo proyecto, que iniciará su curso en Cámara de Representantes, se enfoca en lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha planteado desde sus inicios, la democratización de la Fuerza Pública, gratuidad y mejores salarios. Lo que buscamos con este proyecto es que se pueda reconocer a título de bonificación hasta un salario mínimo legal vigente. Dentro de los beneficios también se encuentra el aumento del 30 al 100% en el descuento de la matrícula para el ingreso a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como también el acceso gratuito a la incorporación como soldado e infante de marina profesional en las Fuerzas Militares o como patrulleros de la Policía Nacional. Asimismo, se da la opción para que de manera voluntaria se preste el servicio militar hasta por 12 meses más con las mismas condiciones, entre otros.